En un importante acto realizado en el Teatro Parroquial de la Ciudad de San Lorenzo el 13 de diciembre del 2019, el Gobierno Autónomo del Cantón San Lorenzo realizó el sueño de los estudiantes más destacados de los planteles educativos del Cantón, entregando una moderna herramienta tecnológica con sistema Android. Es una tablet que le servirá de mucho en sus estudios, ya que permite una conexión 3 y 4G, sintonizador de televisión en señal abierta, Wi-Fi, Bluetooth, aplicaciones esenciales para trabajos de investigación y de entretenimiento. Hoy le doy gracias a Glenn Arroyo por hacer sobresalir nuestros esfuerzos, que cada día como estudiante le doy gracias a Dios y a la madre mía por esos esfuerzos que hoy Glenn Arroyo el alcalde lo ha hecho resaltar. Gracias de nuevo por aquella tecnología que hoy nos hace felices porque, ¿qué más podemos decir? Felicitarlo, lo que son logros en la vida y en ese sentido la Alcaldía en convenio con la Coordinación Zonal Zona 1 Educación hace posible el apoyo en implementos y herramientas tecnológicas para que ustedes las utilicen de buena manera en su formación personal y profesional. El alcalde del Cantón, Glenn Arroyo, realizó la entrega de esta tablet a medio centenar de alumnos que cruzan los estudios en los terceros años de bachillerato en las 12 parroquias y en la cabecera cantonal. El compromiso de esta administración es estar al lado siempre de ustedes, de nuestra ciudadanía y especialmente de ustedes jóvenes. No solo vamos a quedarnos con el tema de la entrega de las tablets a ustedes acá, sino que el próximo año vamos a ampliar la entrega a muchos más estudiantes. En este mismo año vamos a inaugurar nuestra primera zona Wi-Fi que va a ser en el Parque Central. Ya se están colocando todos los aparatos tecnológicos necesarios para que podamos tener internet gratis en el Parque Central de la Ciudad de San Lorenzo. Y así vamos a irnos ubicando en algunas zonas importantes que tienen de carácter público en nuestra ciudad y también vamos a estar en algunas comunidades. La idea es llegar con la tecnología a lugares también donde no se ha llegado. Ese es parte de nuestro compromiso. Padres de familia que asistieron a este acto se sintieron orgullosos del logro alcanzado por sus hijos y auguraron éxitos a la labor del alcalde Glen Arroyo. ¡Juntos con los hijos en el rezo del futuro! Con rostro social y humano, Glen Arroyo, alcalde.